Continuamos revisando información, la Defensoría de la Niñez asegura que la menor de 14 años asesinó a su padrastro en defensa ya que él habría intentado abusar de ella. Sin embargo, el Ministerio Público por su parte niega esta afirmación e indica que el delito fue cometido por un celular. La pasada semana una mujer de 14 años acuchilló a su padrastro supuestamente en defensa ya que intentó violarla en la cual fallece el padrastro. Actualmente la menor cuenta con detención domiciliaria por el supuesto delito de homicidio y la Defensoría de la Niñez pide que sean tomados en cuenta las pruebas que presentó y que se cambie la tipología del delito. Sin embargo, en su accionaria, la fiscal, pese a que tenemos el recibo, pese a que tenemos la denuncia por homicidio, por emoción violenta en su tipología, ella primero no ha tomado en cuenta estas pruebas que se le ha presentado y segundo ha cambiado la tipología. Por lo tanto, esta manifestación es una manifestación de todas las instancias que defendemos a los derechos de las mujeres. La casa de la mujer indica que la menor declaró ante la Defensoría de la Niñez y la casa de la mujer en la cual relató que su padrastro le realizó actos impúdicos en la cual intentó abusar de ella. Cuando la niña se sienta, el hombre empieza a meterle mano a sus senos y a sus piernas y ella reacciona de manera inmediata y empieza a defenderse. En esa acción de defensa ocurre el forcejeo, lamentable hecho, y que al final terminaron cayendo al piso y ella busca cómo defenderse. No pide auxilio porque tenía la boca tapada y tenía otra mano agarrada, tomada. Con la mano que tenía libre, ella tira el mantel de la mesa buscando algo con qué defenderse y lastimosamente cae un cuchillo, toma el cuchillo y con los ojos cerrados bien apretados lo asesta y no sabe dónde. El desenlace ya lo sabemos. Por su parte, el Ministerio Público indica que según los exámenes forenses no hubo violación e indica que se presume que la gresca se realizó por un celular en la cual terminó un hecho fatal. Según la declaración que tiene la menor, la adolescente habría sustraído una semana atrás el padrastro, el celular de una de sus vecinas. Esa es una situación que el Ministerio Público va a corroborar quién habría sido el dueño o la dueña del celular para poder esclarecer si verdaderamente hubo aquel hecho o no.